Hola, queridos amigos y hermanos, qué gusto poder estar con ustedes esta mañana de martes cuatro de mayo del año dos mil veintiuno. Para mí es de mucha alegría, de regocijo poder compartir con cada uno de ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de amor que viene de parte de nuestro señor Jesucristo. Me da mucho gusto poder, como vuelvo y repito, compartir la devoción matutina para adultos titulada Vana o Válida. Nuestro versículo lo encontramos en primera de Corintios capítulo quince, versículos trece y catorce. La palabra de Dios dice así, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vana es entonces nuestra predicación y Vana es también nuestra fe. Los hermanos de Corinto necesitaban fortalecer el tema de la resurrección. No se trataba de un problema moral, ético, cultural. Era un asunto doctrinal. El apóstol Pablo escribe que recibió y transmitió las enseñanzas de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, basadas en la escritura, la revelación y el testimonio de los quinientos testigos del Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los muertos. Negar una es negar ambas y es, en definitiva, negarlo todo. Así, nos quedamos con nada. Una fe vana es vacía, hueca, sin fundamento. Una fe válida es auténtica, verdadera, porque está basada en la palabra de Jesús. Para el apóstol Pablo, Cristo es el autor y el restaurador de la vida. Nuestra escritora famosa dice que cuando Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba, la piedra en su lugar, el sello romano intacto, los guardias romanos y los ángeles del mal y del bien costudiaban el lugar. Si hubiese sido posible, el enemigo habría retenido para siempre allí. Pero de pronto se quita la piedra y se escucha, hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Así, Jesús sale de la tumba con divina majestad y proclama, yo soy la resurrección y la vida. De este modo, lo que parecía victoria de Satanás se transformó en la gloriosa victoria de nuestro amado Señor Jesucristo, el que había vencido la muerte. Y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno, el fin del pecado y todas sus consecuencias estaba asegurado. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Esa potente voz atravesó las tumbas y ordenó a los que dormían que se levantasen. Muy pronto, en el regreso de Jesús, esta escena se repetirá. La misma voz potente atravesará los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, la segunda venida gloriosa de Cristo Jesús, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa y inmortal. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Ahora, mi querido amigo y hermano, ¿puedes imaginar ese momento maravilloso? ¿Puedes extasiarte y pensar en ese momento glorioso sin igual en el cual tú y yo, que quizás hemos perdido seres amados, nos volvamos a encontrar con ellos? Oh, mi querido amigo, mi querido hermano, nuestra fe no es vana, nuestra fe es una fe válida porque Cristo Jesús consiguió la victoria en la cruz del Calvario y aseguró la vida eterna tuya y mía y de todos aquellos que lo aceptamos por fe cuando resucitó de la tumba. Hoy la tumba está vacía y muy pronto Cristo Jesús vendrá a buscar a los suyos. Que esta mañana, al ir a tu trabajo, al ir a la escuela, que las palabras de Cristo Jesús sean un poderoso aliciente en tu vida y que creas que pronto Jesús va a venir a buscarnos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde hoy y siempre. Gracias por ver el video.